Muy buenas a todos mis mejores amigos, espero que estéis muy pero que muy bien, yo sé que he estado fuera 8 meses, nada más y nada menos, sin subir ni un solo video Pero bueno, estamos de vuelta y mucho más fuerte Bueno, antes de nada también quería deciros y agradeceros todo este tiempo que habéis pasado esperándome porque habéis visto muchos comentarios de cuando vuelves Pues ya estoy aquí, por fin ya estoy aquí Vais a tener videos pues cada dos días, cada tres días, pero más a menudo, mejor que estar cada ocho meses, ¿no? Ha cambiado mucho salvar al mundo, ha cambiado mucho Fortnite, ¿entrado y me he encontrado a Naruto? ¿Pero qué hace Naruto ahí? Que está Hokage, Sakura, están todos, impresionante También quería deciros de que feliz año nuevo, ¿vale? Que lo paséis muy bien con vuestra familia Y que este 2022 sea muy pero que muy bueno para vosotros Así que ya sabéis chicos, muchas gracias por todo y perdonadme por el audio Lo sé, el audio está fatal porque he tenido que configurar este stream El programa este que utilizo yo para grabar y al final pues como que no lo he sabido manejar muy bien Bueno chicos, os dejo con el video y ya sabéis, a pasarlo muy bien ¡Código Axlac en el Fortnite! ¡No puede ser re bonita! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mario! ¡Hombre Mario! ¿Qué dices? ¿Cómo estamos bro? ¡Madre mía cuánto tiempo! ¡Hombre! Si es que hace mucho que no he entrado, he entrado, tío Me he querido marcar ahí un modo Tiffui y he marcado un modo hecho polvo, ¿sabes? ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo? ¡Hostia! ¿Y la skin de Spiderman? Claro, es que tío, si es que he ido de viaje y no he vuelto He vuelto hace poco Es que me fui de viaje ¡Vamos! Me fui a las islas, vamos Unas islas hermosas, hermosas quieren salvar el mundo, ¿sabes? No, en verdad estuve, estuve fuera No, estuve, estuve fuera Es que estuve fuera, ¿sabes? No, es que entre la uni, el trabajo No, no, no doy a más, no doy a más Es que soy un conejito que Que no doy a más ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo que este va a meter una mafia de Scammers? ¿Tú estás vuelto loco o qué? ¿Pero qué poder absoluto? ¿Ni qué poder ser absoluto? Los Scammers son Scammers y Scammers siempre serán Los Scammers son unos hechos polvos Esa gente roba nada más Roba pues para ver cómo sufren los demás ¿Qué? ¿No? ¿Cómo te vuelve tu Scammers? Me estás vacilando, ¿no? Pero Pero ¿Cómo? ¿Cómo te va a meter para Scammers? Pero, pero, marido ¿Cómo te va a meter tú para Scammers? ¿Cómo? Pero, what the fuck ¿Qué me estás contando? Me estás sorprendiendo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que dos cuentas? Pero ¿Pero qué te crees que esto es una sensación zombie aquí? Los Smasher también son Scammers Y ahí están Te escamean la vida ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ponte mejor la máscara ¿Qué cara es esa, tío? What the fuck, tío Bueno, vamos a ver, vamos a ver Yo me he impresionado, tío Pero de verdad que hay muchos Scammers Pero, ¿en serio, bro? Hostia Me está rayando muchísimo, Mario Sí Yo sí Sí que yo Es que No, no Yo las vacaciones me las he tomado Unas vacaciones De lujo Incluso yo ahora mismo estoy flipando Porque estoy viendo mi inventario Y no recuerdo así Ahora sí, más o menos Voy recordando algo, pero Tengo muchas legacy Tengo muchas modelos Tengo muchas cosas aquí, eh Que dejé de hace tiempo Hostia, pues sí, eh Muevo de mal ¿Qué armas tiene? ¿En serio? Hostia, ¿tú qué nivel eres ya, tío? ¿Qué dices? Si lo máximo es 133, ¿no? Pero, 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 espérate El máximo era 133 Ahora es 137 Madre mía Cómo ha cambiado salvar al mundo Bueno, enséñame esas armas Que tienes tú ahí Vamos a tradear aquí Aquí está una base No, sí Es que ni me acuerdo De mi propia base Mucho tiempo sin entrar aquí Bueno Entra Y vamos a tradear A ver Vamos a ver Muéstrame ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es eso tan valioso que tienes? Porque me has dejado con intriga Uh, esa es la de Kripton, ¿no? Esa, esa pistola de Kripton Esa está muy guapa, esa pistola Eh, es que 32 ¿Y pero qué es lo que tiene esa pistola? Cuéntame ¿Qué? A ver, a ver, a ver Me estás diciendo que es una nivel 32 Rayo Sol Pero si eso no se puede ¿Pero en serio? ¿Me estás trolleando, tío? Vale, vale Vamos, vamos No sé qué te puedo ofrecer Vamos a ver Te voy a ofrecer algo Que esté Demasiado tocho ¿Qué te parece Esta electrocutón 130 de agua? Debería ser naturaleza Ya sabe cómo sale el electrocutón Esta es 130 ¡Míralo! Si ahí está ¿No ve el agua? Pero ¿y el agua que va en alrededor? ¡Míralo! Si le está saliendo agua Le puedo vacilar a tu padre ¿Cómo vas a vacilar a mí? Ah, lo estás viendo Me estás diciendo esto el otro Venga, vamos a ver Espero que no me... Hostia de Rayo Sol Venga, va ¿Te parece bien? Hacemos el trail ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien o no lo ves bien? Yo lo veo bien No me digas que no Mira, mira Es que arma es más buena, ¿eh? En Balu está muy valorada No, en Balu no He dicho en Balu ¡Balu de valor! En inglés Speak English, bro Ok, entonces A ver, espérate A ver, te voy a colocar esto Para que veas Es la de agua Tú sabes que yo Nunca en la vida Cambiaría Entonces Yo te voy a la voy a soltar aquí Vale Justo aquí, ¿no? Te la suelto Aquí A ver, vámosle Te la voy a soltar aquí Ahí estamos Esta Te voy a soltar esta Ahí está ¿Viste cómo la ha soltado, no? Ahí está Vale, pues Acércate aquí Acércate aquí A la ventana Acércate Traeamos en 3 Traeamos en 2 En 1 Y ya Vamos a ver ¡Ojo! A ver la cristal ¡Hostias! 32 de rayos sol ¿Cómo que no te deja cogerla? Creo que te deja cogerla Mira, puedes mirarla Puedes mirarla como de agua Ya verás ¡Hostia! Qué guapa, ¿no? Y rayos sol Nivel 32, tío Es la primera vez que lo veo Verdad, eh Mucho tiempo sin conectarme Hay muchas armas nuevas Mudadas Que no he visto en la vida Increíble Pero esta de aquí Está muy, pero que muy bien, bro ¡Wow! Espero que no te vayas a Scammer, eh Espero que no te vayas a Scammer Que yo A mí no me gustan los Scammer, eh No me gustan ¿No? ¿Tú quieres ver un arma mudada? ¿Quieres verla? Ese elemento lectura Lectura ¡Hombre! ¡Y tanto! ¡No! ¡Cógela! ¡Cógela! Mira el elemento Míralo, míralo Esta es una de las más raras, tío Mírala Esta está guapa, está guapa Dime qué te parece Sí, tienes que leer No, no, ya en serio, tío Es que... ¡Hombre! Hay que... Hay que... Hay que animar un poquito al patio A ver, escúchame Yo tengo aquí unas cuantas armas Que están bastante bien Tengo esta que es de pizcazombra Que nivel 119, ¿sabes? Esta es la del pistolero, esto es arre vaquero Y bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que más tiene? Cuéntame Vamos a seguir tradeando, que me gusta tradear Tú dime, Mario A ver, dime ¿Qué es lo que tiene? No, pero me tienes que decir A ver Vamos a ver, si no te pongo a leer Hostias Pero tiene dos perds, 144 Esa parece chula Mira, tengo este 133 Hostia, tengo bastante Vale, mira, vamos a ver ¿Te puedo dar? Déjame ver, déjame ver que te puedo dar Porque tengo bastante arma aquí Te puedo dar, te puedo dar A ver, es que no sé qué darte ahora Déjame pensar Es que tengo que pensar Tengo que pensar Aquí está Electrocutón Un solo perk Nivel 26 Con elemento El perk ese es único Y elemento Energía Es No tienen dos perks Tiene solo uno Y ese perk es el elemento Wow Wow, amigo Esto es un wow Te comento también Te comento también Que el crafteador Me crafteó Solamente 20 Y existen 20 en el mundo No existen más Así que esta es Una de 20 Una de 20 El crafteador Subió el arma El arma La subió directamente ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Exactamente Ahí está Vale Vale Te comento Te comento Es que cuando El crafteador Cuando la subió La subió a dos perks Y ahora existe Pero en dos perks No en uno Me entiendes que Lo subió al 26 Pero existe la 26 Dos perks No existe esta Es lo que yo tengo Vale Vale Tornillos A ver si tengo Que es complicado Yo con tornillos Tío Pero tío Tú sabes que yo Nunca tengo tornillos Madre mía Madre mía Bueno, sí que tengo 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 aquí Tenía 9 10 tornillos ¿No? 10 Ahí tiene Soltado 10 tornillos Hostia Pero que Me está soltando ahí Tío What the fuck Pero espera 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 Vamos a ver Esta arma de aquí Por todo Madre mía Pero que tiene esto ahí Compañero Pero eso que es What the fuck Madre 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 mía Pero Pero Cuanto material hay Papá Se te ha quedado ahí Para el resto de tu vida Madre mía Madre mía Hostia Pero es que no me ha creído Vamos Y los tontos dicen ¿Qué? Hombre Te estoy preguntando Es una pregunta fácil Tú dices ¿Cómo? A ver A ver Escucha Te lo estoy diciendo Es que si no te enteras No es tu culpa Y los tontos dicen ¿Qué? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ok, ok, ok Se nota que tal Bueno pues Lo veo bien, eh Mucho material Para la saca Mucho material Si es lo que me ha tenido Por todo un tornillo Vale Y esta arma Sí, ya sabes Venga va 3, 2, 1 Ya, let's go Bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos! Madre mía Pero escúchame No tengo ¿Y ahora qué hago? No tengo inventario No tengo inventario Para guardar ¿Vas a buscar A buscar la vida a tu padre? ¿Me estás vacilando o qué? Pero escúchame Que había Hostia, verdad Es verdad Espera, a ver si me va a entrar alguien Espérate, escúchame Escúchame A ver una cosa ¿Y ahora qué hago? Bueno, menos mal Menos mal que tengo algo Creo que en la otra cuenta tengo Y la voy a meter Pues me voy a llevar todo esto Pues tío Ha sido un placer Madre mía Hostia Me ha gustado Pero chetaísimo Hostia, es que grande que eres Bueno, Mario Eres un máquina Yo lo que voy a hacer ahora He marcado una buena comidita La verdad Me voy a comer ahí Un batido de zanahoria ¿Vale? Un batido de zanahoria Lo que escucha Zanahoria con leche Tal cual Buenísimo Sí, sí, sí He probado Los batidos normales Dentro de la vida Gracias por ver el video.